Y comenzamos un programa más de buenas noches Don Femac, conducido por Iván Femac, la mole. ¡Comenzamos! 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 ¡Ew! ¡Número 2! Un niño promedio de 4 años hace alrededor de 400 preguntas al día. ¡Ay! Y todavía mi abuelita pregunta que para cuando los nietos. Número 3. Leonardo da Vinci podía escribir con una mano y dibujar con la otra al mismo tiempo. ¡Ahhh! Voy a hacer un cáliz. Está bien fácil. ¡No puedo! A ver, se supone que era triángulo y círculo, ¿no? A ver, empezamos con el círculo. Y... ¡Ay no! No sé para el... ¡Adiós! ¡Corten! 4. Un humano promedio desecha alrededor de 18 kilos de piel a lo largo de toda su vida. ¡Ay! ¡Ew! Llegamos a la mitad de esta lista. En agosto del 2010 Beijing tuvo el atasco de tráfico más largo de toda la historia, ya que duró 10 días. Y nosotros nos quejamos de Gonzalitos. Bueno, es que sí está canijo. Número 6. John D. Rockefeller aún tiene el récord del hombre más rico del mundo. ¡Ay, juecho! ¿No le sobrará algo de que algún nieto de él así que me regale unos tenis nuevos? ¿No? Número 7. Las estrellas de mar no solo pueden regenerar sus extremidades perdidas, sino con solo una extremidad podrían regenerar toda una estrella de mar. ¿Se imaginan esto? ¡Ay! Y aquí hay tantas estrellitas que no se regeneran ni a sí mismas. Número 8. ¿Sabías que el pollo doméstico es el pariente más cercano de los dinosaurios? ¡Piu, piu! ¡Piu, piu! ¡Piu, piu! Número 9. Hay un pueblo llamado Yor en Honduras, donde todos los años más o menos, la misma época, llueve pescado. ¿Qué? Llueve pescado. Es real. ¡Ay! ¿Por qué aquí no llueven hamburgueses solitas? Una carne asada. Número 10. ¿Eres fanático de YouTube? Pues si quisieras ver todos los videos que hay en esta plataforma, tendrías que pasar mil años en eso y luego otros mil años para ver los nuevos. O sea, no alcanzaríamos. F en el chat. Bueno, y estos fueron 10 datos curiosos que no conocíamos. Déjenme aquí en los comentarios cuáles fueron los más interesantes. Adiós. ¡Bravo, señores! Sigan a Ale Treviño, Ale Treviño95 en Instagram. Tienen muchos seguidores, pero que se unan más seguidores. Y es importante lo que dijo Ale. Siempre hay que saber ciertos datos curiosos. Oye, yo no sabía lo de las estrellas de mar, ni tampoco sabía, por ejemplo, un tráfico en China que duró, ¿qué? 10 días. ¡10 días! Y tú dices, nos quejamos aquí de 15 minutos de Gonzalitos o de Reforma, de donde estén viviendo ahí. Ajá, está cañón. Oye, de verdad, creo que saber datos curiosos es buena técnica para una conversación y también de ligue, ¿eh? Ándale, porque dicen, no, y el vato de perdido o la chava no se le pegan los platinos y trae cotorreo, ¿no? Comadre, hoy, la verdad, me está dando sed de la peligrosa. Ya la quiero conectar. ¿Sabes quién nos acompaña esta noche? Yo sé que nos acompañan Luis y Julián Junior y yo creo que van a poner acá un ambiente cañón como para carnita asada, ¿no? Claro, de carnita asada, de cerveza y de esa celpa peligrosa. ¿De qué? ¿De qué? Y algo más. Y algo más, ¿no? Hay varios camarosos que huelen todavía a cenicero de ayer, pero digo, porque este problema está saliendo de acá en las navidades. Pero bueno, señores, vamos a presentarlos, señores. Nuestro invitado, nuestros invitados de hoy son una dinastía de la música norteña, siguiendo los pasos de su abuelo reconocido, todos nosotros con sus raíces de los Ramones Nuevo León, México, con ustedes, señores. ¡Luis y Julián Junior, venga! ¡Las cuatro! No, es Luis y Julián Junior, no, ahorita que hable Julián van a creer que es el diablito, ¿eh? Oye, ¿a poco tengo la voz igual de empinada? No, no, pero compadre, usted tiene la voz de... Usted habla y se nos antoja como que prender la lumbre, comprar unas heladas y ponerse a bailar, carnal. A tomarlo. A tomar. ¿Cómo están, carnal? Pues, bienvenidos a... Buenas noches, Don Femat, carnal. A toda madre, compadre. Muchas gracias por invitarnos, a mi carnal y a mí. Pues, aquí estamos. Bien agradecido de estar aquí en tu programa, a toda madre. Estoy muy contento porque, aparte de que son invitados, son muy buenos amigos míos. Ya tengo mucho tiempo de conocerlos y no podía dejarlos de invitar. Pero, les decía, yo quiero invitarlos y platicar, obviamente, de la carrera de ellos, porque traen ellos carrera, pero también del bag de la dinastía que traen, que es fuerte, o sea, que es... La cultura regia viene de su sangre, ¿eh? Sí, 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 ¿cómo no? Pues, digo, fueron pioneros nuestros abuelos, Luis y Julián, en la música regional, junto a Don Lalo Mora, Ramón Ayala, el Cachorro Juan Villarreal, y, pues, ahora nos tocó a nosotros y ahí están todas las dinastías también. Anda, mi compadre Echeo de la Leyenda, anda, mi compadre Lalito. Hermanos Vega Junior, si somos ya. Mi compadre Raulito. Curo Junior, casi. Curo Junior, ay. Hijo de la vez. Están haciendo viejos los demás. Está bien, está bien, está bien. Es que hay que seguir. Yo, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Tuve la oportunidad de conocerlos hace años y fuimos a lo que era la quinta de tu abuelo. Sí. Y mucha gente, ahorita las nuevas generaciones, no saben que muchas canciones que escuchan ahora con nuevos intérpretes, ¿de dónde salieron? ¿Quién las escribió? Y hay que sacar eso y decirle a la gente, señores, esto viene de hace tiempo y de gente muy importante en la cultura de la música regional. Fíjate que sí, sí hay poquita gente joven de la camada todavía que sabe identificar este tipo de canciones. Hay mucha raza que canta... Hay gente muy romántica que sí se pone a investigarles. Sí, sí le rasca. Pero generalmente la gente canta las tres tumbas, compadre, canta Pepito y su caballo. Todo mundo. Canta Pistola Famoso, no saben ni dónde salió el correo ni nada, pero pegan unos gritones. Hasta la película está. Exactamente. Todas casi son películas, que son 19 películas que hizo lo bueno. Sí. Oye, me encontré una fotografía, compadre, hace poco en un periódico que encontré en la oficina de mi abuelo, de las colas de gente que se hicieron cuando se estrenó la película de Pistoleros Famosos en los años 80. En los 80, ¿verdad? En 82. Un boom. Esa madre. O sea, se estrenó la película de Pistoleros y fue en todos los cines a nivel nacional. Vamos a platicar muchas cosas. Digo, empezamos el primer bloque aquí. Buenas noches, Don Fermat. Señores, quédense, porque les conviene mucho y los que les gusta la música norteña regional de aquí de Nuevo León, obviamente a nivel República Mexicana, vamos a platicar de muchas cosas que a lo mejor ustedes no sabían y cada vez que escuches a tu papá llorando o brindando, vas a ver por qué. Seguimos aquí en Buenas Noches, Don Fermat con Luis y Julián Jr. ¡Venga! Vamos a una pequeña pausa y regresamos con nuestros invitados de la noche, Luis y Julián. Quédate en el 6. Ya regresamos a Buenas Noches, Don Fermat, con nuestros invitados de la noche, Luis y Julián. ¡Adelante, Mole! Ya estamos de regreso, señores. Aquí en Buenas Noches, Don Fermat, con Luis y Julián Jr. y platicando acerca de sus inicios con la música. Veíamos un poquito unas fotos de cuando estaban muy chicos. Pues ustedes de niños veían a su abuelo tocar, lo veían en la tele, lo veían en las películas y ¿qué sentían? No mucha emoción, ¿no? Sí, no, no, no. Pues mi abuelo era un artista en la televisión, prácticamente lo veíamos. Mira, ahí estamos mi hermana, mi hermana, mi carnal, el de en medio, y yo soy el grande. Qué chido, güey. Izquierda. El viejón, mira el viejón. Señores braganos. ¿Traya playera de qué, güey? De los invasores, güey. Trae una playera de los invasores. De los invasores. Sí. ¿Les escribió reglas a los invasores, ah? ¿Eh? Sí, cómo no. Más que no se apague la lumbre. No. ¿Por qué no se apague la lumbre de tu abuelo? ¿Sabías, compadre? ¿No sabía? Y es de mi señoría. Perfecto. La de cuatro reos se fugaron, de reino, sate amable, y también es del abuelo. Así es. Y la otra, ¿cómo se llama? Guay, pues... Es que invasores, fíjate que no le grabó tanto. Sí. Le grabó la de... Le grabó las dos escuadras tronaron. Ah, es cierto. Le grabó la de... Espérame, te voy a decir como la de... La que le gusta cantar mi compadre Lalo, que la grabaron a un tiempo ellos, y nosotros a dos. No, que... ¿Los amigos era también, no? No, no, no. Tijerina. Ah, ok. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamó esa pinche canción? No sé, pero mi abuelo le dijo, mi hijo, prepárate para el éxito, después de grabar esta canción. Ahora sí vas a triunfar. ¿Cuál, cuál? No, es que no me acuerdo cómo se llamaba la canción. Pero me da algo de una flor. ¿Cómo? Sí, no me acuerdo, no me acuerdo. Ahorita me voy a acordar el nombre. Eh... Oye, y había... Había momentos que ustedes ya, no sé, en la secundaria, en la prepa, que se daban cuenta del peso que tenía su abuelo de... a nivel, pues, México, Latinoamérica, que los grupos grababan sus rolas, veías tú, lo veías en la tele. Platícale la del camión, cuando le platicaste a Diego que tu abuelo cantaba. Ah, no, no, este... Es que... Estaba en la primaria, compadre, estaba en quinto de primaria y yo veía a mi abuelo, pues, totalmente como una persona normal, no, ahí en la casa y la chingada. Y, este, y, pues, yo escuchaba sus rolas. Y en la primaria conocí un niño que ahí nos hicimos amigos y me dice, bueno, ¿y a ti qué música te gusta? Le digo, no, güey, pues, a mí no más me gustan las de mi abuelo. Y mi camarada en ese entonces pensó, ah, pues, ese era un viejillo ahí que canta en la banqueta con una guitarra. Y luego ya pasó el tiempo y dijo, no mames, güey, nunca me dijiste que era el viejo paulino y la chingada, pero, pues, así pasa. Oye, y ese gusto de la música siempre es toda la familia o solamente ustedes. Digo, sé que hay varios hermanos, varios primos, pero solamente ustedes se dedicaron a la... Bueno, fuimos los únicos que no nos gustó trabajar. ¿Y qué hacíamos? Oye, le dijiste, güey, no, estábamos estudiando, ¿verdad? Y dije, vamos a meternos de músicos. Dijo, este, no la vamos a hacer. Y fui y le dije al abuelo, ay, abuelo, quiero ser músico. Dijo, no, mi hijo, tú dígate otra cosa, eso no es lo tuyo. Deja a tu hermano que toque la guitarra porque tú tocas la guitarra de morrito. Sí, no, no. Yo le entré a la música desde chavalillo y mi abuelo alcanzó a ver qué rollo, pero realmente, pues, no... no se veía mucho pa' delante, ¿no? A pesar de que mi abuelo estaba muy, muy sorprendido y muy orgulloso de saber que había música en su casa. ¿Dónde los vio la primera vez? Fue una reunión familiar, ¿no? Que los vio tocar. Fíjate que yo... Mi abuelo tenía un bajo sexto guardado en su oficina y yo lo agarraba de repente a escondidas porque pues te metías ahí a ver qué rollo y le empecé a dar y le empecé como que a agarrar el rollo. Mi abuelo veía pero como que no ponía mucha atención hasta que en una ocasión en una fiesta de él él invitó unos amigos músicos y yo me animé al vato del bajo le dije, eh, compadre, préstamelo. Y la neta, mi abuelo se metió y dijo, no, 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 no le hagas caso, güey. El güey no sabe. Y ya agarré el bajo, güey. Me acuerdo que traía una rola de Juan Villarreal bien ensayadita y le di una chinga hasta el del vato del bajo dijo, no, güey, la traes como está grabada. Y mi abuelo como que abrió los ojos y dijo, no, pues este sí le sabe a la música. Sí le sabe. Y de ahí, güey... ¿Te lo regaló o no? Me regaló el bajo. Después de esa noche me dijo, no, mi hijo, agarro el bajo. Pero ya se te había mojado, nos lo llevamos una vez a una pachanga y ya, pues, al punto pedo, como a las seis de la mañana, lo dejamos ahí en una palapa. Ojo, güey. Me lo llevó a escondidas, compadre. Y lo dejé al aire libre. Se vino un aguacero y nosotros adentro jugando billar. Y el camarada, güey, tú bajo. Oh, güey, salí, güey, así como una cazuela llena de agua, güey. Viene el abuelo. Sí, güey, no. Luego fui con don José Juan Hernández y me lo arregló y me lo dejó de poca madre. Mi abuelo nunca supo eso, güey. Se fue y nunca supo ese rollo. ¿Qué fue lo más sorprendente que hagan? Es que yo me imagino... Yo no tuve el gusto de conocerlos cuando su abuelo estaba vivo. Digo, sí lo conocía al viejo Paulino, pero por la tele. Pero imagínate una fiesta. ¿Qué llegaron a ver? Un Lalo Mora, un Liceo Roble. No, hombre, compadre. Ahí te vas. En una ocasión, compadre. Echa la estelar de la fiesta que te quedaron sin tocar en la mañana. ¿Cuál tú? Esa no te acuerdas. Fue Carlos y José. Iba a invasores, iba... Ramón Ayala. Ramón Ayala, los cachorros, el liceo, cadetes, los sementales... No me acuerdo. Prácticamente era un baile, compadre. La gente de las colonias aledañas se acercaba y se metían. A la casa así alcanzaste a ir. Entraban como unas mil personas, güey. ¿Mil personas? A ese día la fiesta, güey, era un mundo de gente y estaba... O sea, llegaban a ver esas reuniones donde eran los grandes de la música norteña. Fue Bronco en un ocasión. Cuando Bronco andaba con madre, mi abuelo lo invitó, llegó López Farsa y a la madre, güey. Mi abuelo vomitó. Yo lo dije. ¿Tú dijiste? No, yo no dije. Ah, no, yo... Entendiste más. No, pero sí... No, pero era algo impresionante para ustedes que están jóvenes y decir, oye, mira lo que estoy viviendo, voy a la casa de mi abuelo y están los grandes. Compadre, en una ocasión, mi abuelo se levantó, o sea, como a las dos de la tarde y le dijo al muchacho que le ayudaba, David, tráete chico de cerveza y volteó a verme a mí y me dijo, tú ármate un cuadro porque viene mi compadre Lalo, mi compadre Lalo Mora viene y me voy a mamar con él. Compadre. Son, así decimos los regios. Ahí está el video, lo acabas de seguir mi compadre. Está en YouTube, compadre. Está en YouTube todas esas pruebas, está mi abuelo, don Lalo, luego don Lalo le habló a Lalito y luego fue llegando más gente, nos pusieron un pedón como hasta las cinco de la mañana. De hora de día. Ay, pues, yo les digo una cosa, yo llegué a ir a una donde ya no estaba tu abuelo, pero fue don Lalo. Sí, sí, sí. Pero estaba, hasta Arnulfo estaba, que llegó con el parche en otro lado. Sí, sí. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Le mando un solo a Arnulfo. Pero estaba muy bueno la vía a usted. Pero es lo chido porque escuchas historias, imagínate a usted a los que les tocó escuchar historias, comentarios. Claro. Ellos empezaron con la música cuando, de ahorita, de que los corridos y todos, eran los verdaderos corridos de los federales, de las diligencias, de... De pistoleros de verdad, gente que andaba matando por sueldo y lesiones. O sea, cuando eso existía. Sí. ¿Por qué no había música antes, güey? ¿Eh? ¿Por qué antes no había música? ¿Por qué empezaron estos? No, no sé. Empezaron de la nada. Yo creo que por ellos, empezaron ellos por eso. Oye, o sea, imagínate ese cuadro. O sea, ¿qué estaba haciendo el vato que dijo, ahora voy a cantar un corrido y lo voy a componer? ¿Qué estaba haciendo el pelado ese, güey? Sí, ¿qué? ¿Qué dijo? O sea, le voy a picar y que suena un corrido. ¿Cuál sería el primer corrido que se grabó? Seguramente no estaba haciendo nada, igual que tú. No estaba haciendo nada, güey. No estaba haciendo nada, güey. No estaba haciendo nada, güey. Y algo que a ustedes les ha gustado del legado de tu abuelo. Yo creo que, por ejemplo, tu abuelo fue precursor en muchas cosas. Y una de ellas es en hacer videos. Eh... Porque la gente se divertía al ver los videos de Luis Higuelino porque tenían historia, tenían este contenido. O sea, y los grupos norteños no hacían eso. No, es que ahora lo hace todo el director, güey. Ajá. Y en ese entonces, pues, el abuelo era el director, como le encantaba el pedo de las películas. Y ahí más o menos le salimos, porque los videos que hemos hecho, algunos traen ahí mamadas, ¿verdad? Sí. Que hacemos chingaderas. Pero honestamente, Cooper, mi abuelo fue un gran aficionado al cine. Él, su sueño bajiro... No era cantar, no era nada. Él quería ser cineasta. Era ser actor. Sí, él quería ser cineasta. Y ser actor. Y por eso salían esos detalles. Pero sí, o sea, mi abuelo fue mucho de consumir libros y cine y la madre. O sea, le encantaba el conocimiento. Y era un hombre de... Mucha gente no lo sabe, pero era un hombre de mundo. Tu abuelo viajó por todo el mundo. O sea, mucha gente dice, no, pues es que es de aquí, de Monterrey, o del pueblo, de ahí, del rancho. Yo llegué a verla. Oye, Egipto, Europa. O sea, era una persona muy culta y que sabía de todo, ¿no? Exactamente. Andaba de pata de perro. Desde que no hubiera ido a Europa a confirmar lo que había leído. Porque a mi tía le tocó irse con ella. Dice que llegaron al Coliseo Romano, que lo vio cinco minutos. Y digo, vámonos, ya vi todo lo que tenía que ver. No entró. Y luego fue y vió la Torre Eiffel también. Dijo, ya, vámonos, cinco minutos. Con el único que sí se fue con el David. Con el Miguel Ángel, vea. Con el David. Con el David que lo hizo. Y el David se quedó con media hora impresionado. Media hora. Con la obra de Miguel Ángel. Y nomás ese fue el único. Todo lo demás lo vio cinco minutos. Era muy desesperado. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Qué fue cada quien personal el consejo que más se acuerdan de su abuelo? De todo lo que vivió. Y yo creo que alguna vez los agarró y dijo, mi hijo, no hagas esto. Digo, porque él era una persona muy, muy extrovertida. O sea, digo, era alegre, era... Sí, 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 claro. Enamorado y todo. Pero siempre hay un consejo para... ¿Qué más te te queda? A ver. No, no, no. Este... Yo recuerdo que me encargó a la familia que no le chinga madre. Es que no valías madre. Por Dios santo, compadre. Me dijo, mi hijo, tú te vas a encargar de que tu madre y tus hermanos estén bien. Sí, carnal. Y mira, tú nos sacaste a flote. ¿Verdad? Se equivocó el peco. ¿A ti qué te dijo? No te fuertes más. No, me dijo... Ya no me arremedes. No, me dijo, mi hijo, dígate otra cosa. Tú estudias. No creía que yo fuera autor. No creía que yo fuera cantante. Mi hijo, mi hijo debe ser doctor. Le dije, no, qué chingado estudiar, esa chingadera. Yo quería cantar, era mi... Era lo que me hervía la sangre y este que no me dejaba, ¿y a poco te encargo a ti? Y no sabía. Oye, mi hijo, mi hijo, te encargo que no se le moje el bajo sexto. Ya estás tú, madre. No, no, qué asajo, la verdad. Y las fotos que estamos viendo y las historias, pero la gente que está viendo este programa a Wiwi va a querer verlos tocar en vivo y tenemos ahí unas cositas... Ah, porque tenemos que traer bajo sexto. No nos dijiste, güey. Aunque esté bojado. Manda a traer uno. Aunque esté bojado, vamos a tocar, señores. Y ya, si la conectan, si les da sed a esta hora, no es mi problema. Y chequen el sketch que sigue, que se llama El Soquete. Así lo vamos a decir. El Soquete, que me ayudaba a hacerlo Luis Igualán Jr. Chequen el sketch. Y ahorita regresando, seguimos con buenas noches, Don Feba. ¡Venga! 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 Para新 tramitar!!! ¡Venga! 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 Boj,jd, de entre. ijo no g мин ... Habla rueda ... Un pañatón. Una Вс тут. Bonito. Bueno, señores estamos al Soquete. que me ayudaron mis compañeros que lo compartan en redes sociales, que sea viral el sketch y bueno señores viene esto del COVID ahorita está, pues obviamente ustedes se dedican a la música, está difícil ahorita, como ven a todos sus colegas compañeros que parados, digo estás creando música pero no estás promoviendo la tienes que ir por redes de hecho estamos grabando disco ahorita estamos grabando disco pues es que todos estamos grabando disco oye pero la gente como quiera necesita de música, la gente necesita de pachanga, aunque sea virtual pero escuchar música y les tengo una sorpresa y un regalo para el público de Buenas Noches Don Febat es más, después de la pausa señores, Luis y Julián Junior en vivo, aquí en Buenas Noches Don Febat, regresamos, venga regresamos a Buenas Noches Don Febat y más adelante Luis y Julián Junior tocando totalmente en vivo con nosotros no le cambies, quédate en el 6 Señoras y señores, lo prometido es deuda aquí en Buenas Noches Don Febat Luis y Julián Junior ¿Cómo dice? Vamos con esto que dice ¡Venga! Buenas Noches Don Febat 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 ¡Vamos! ¡Vamos a meter el compadre de la música! Pasamos años, su recuerdo está en la historia El Pancho Villa que a su médico dejó En su memoria con orgullo lo decía Acepto el reto que la vida me marcó El Pancho Villa decidido y muy valiente Y su grandeza lo llevó hasta general Estuvo preso por delitos cometidos Y allá en su celda comenzaba a deletrear Descansa el general Mi esposa el gran tesoro Por dulzas áreas de oro Mi me llipo de amor ¡Vamos! ¡Vamos! Autodidacto es el nombre que merece Por ser valiente y que solo se formó Tengo con gusto la deshonra de su hermana Y allá en sus tropas Y allá en sus tropas hay también hombres mandó Si ya no late aquel pecho que gritaba Si ya no late aquel pecho que gritaba Quiero tomarme unas copas que vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquilas Muy dentro quiero sentirla Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esa pena Que es todo lo que me queda De ver el razón de tu amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esa herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace garra Con canciones y guitarras Yo la quiero favorear Que no se apague la luz Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Oye, carnal! ¡Hijo de su machillato! Oye, quiero primero decir otra, otra, claro Quiero felicitar a mi compadre Julián Que hoy cumpleaños 25 de diciembre ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, carnal! ¡Felicidades! 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 ¡Eeeeh! ¡Borazo! 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 ¿Hay manera de poder cantar una canción? ¿Pasa como ves, compadre? Quiero cantar ¿Quieres revivir a aficionados o su peor? ¡Las! ¡Oh, cómo está el peor! Digo que escucharte cantar a ti, escucharme cantar a mí mismo ¡Aquí te lo digo! A ver si puedo entrarme No, 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 no... ¡Puedo hacerle un micrófono antes, güey! ¡O no vamos a caerle también a mío! No, no, ¿verdad chido? ¿Dónde estás chido? ¿Dónde estás chido? ¡Para no sé que es el revés! ¡Yo te acompaño! ¡Uy! Así, así era... ¡Sas chido la voz, ¿eh? ¿Quién está chido? ¿Compadre, se me hace que déjale ese o el carnal y nos trojamos este? Para que eche la segunda Porque si no se va a escuchar bien No, yo no canto nada Así, parezco Parezco el cargarín león Este bien, este puede ser chico Pero entramos juntos, salimos como podamos Ándale, como podamos Empieces tú Échale, compadre Dos, tres Las cuatro de la mañana Y no he llegado a mi casa No sé dónde estarás acordando Te dije, pesita santa Las cuatro de la mañana Pero eso a mí no me espanta Si llego, no está contenta No le pego a la piñata Y si le encuentro dormida De un zurda solar despierto Quejaría, te la estudiaría Para que albuerce el muñeco Yo aquí bailando con viejas que ni conozco Arriesgándome que me asalte un pelado mañoso Qué barbaridad Ella echada y yo en lo peligroso ¿Quién lo va a negar? Le tocó una chulada de esposo Espérame, 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 espérame Está marcando mi vieja Pues qué querías Y si la encuentro dormida Y si la encuentro dormida Y si la encuentro dormida Yo aquí bailando con viejas que ni conozco Yo aquí bailando con viejas que ni conozco Le tocó una chulada de esposo Ahora, ¿cómo va a decir? ¿Qué va, gano, gano? ¿Qué pasa en el micrófono? ¿Qué se va a ganar, güey, o qué? Después de que cantas tú, no hambre Te dije, pero no me quisiste entender Una más, una más, la raza, una más ¿Puede ser buena? ¿Cuál será buena? La que ustedes quieran Una que nos guste Una que, es más, una que a ti te guste Y puedo sacar el teléfono para leerla Es que, así, es que ya no me la sé Déjame, compadre Échale, hola, el abuelo, hombre ¿Cómo ves? De las famosas, de las relaciones de los De los relámpagos La del fuereño, ¿cómo ves? Échale ¿Cómo fue los relámpagos, sí? No, no, es de Ramón Aya Tienes una mejor opción O sea, la escribió Julián Garza Pero la grabó Ramón Aya ¿Quieres esa de chavo? O ¿Quieres echar una acá para acordarte de tu ex Oye, hola, hola La de tu abuelo, la de La que, ¿cómo se llama? Que está el vato en, el, el Ay, se me fue La de, se me vuelve a cerrar Sí, sí, sí ¿Sí se puede o no? Sí ¿Sí? ¿Cachamos o qué? Eso para YouTube Vámonos, sí, en Cataluña Vámonos Se me vuelve a cerrar Ya borrachera esto Sí Vámonos Vamos a dejarle caer el hacha a esa Cierras Cierras Se empinaba la botella, recordaba que en su encierro, me informaron que en su casa hacia el diario había un enguerro. ¡Qué caray! No más pensaba y pensaba, no se explicaba el asunto, otro trago se aventaba, regresaba al mismo mundo, como es que había tanto entierro, si no había ningún difunto. Me apuraba su caballo con las espudas de hierro, iba llegando al corral que estaba bajando el cerro, no pudo sellar la vaca, porque se pabó el pecerro. Música. Así llegando a su casa, Macario tomó un atajo. Abrió la puerta de atrás, se puso verde el carajo, su compadre estaba arriba, su mujer estaba bajo. Con el cuchillo y el ampano sintió que le hervía la sangre. Música. Me cortó los dos al vato y al perro le quitó el hambre y le dijo a su mujer, es todo tuyo el compadre. Música. Maldiciendo a su mujer, Macario se fue para el cerro, inventándosela al compadre, aquel El que le puso el cuero, su poque de los amigos, el mejor siempre es el perro. Vamos a ver, señor. Yo por mí, la damos, pero quiero una rolita para YouTube. Este va a ser para YouTube. La gente en tele abierta no la va a poder escuchar, va a tener que ver el programa en YouTube. El mono de alambre. ¿Para quién? Oye, Darío de Máster, que lo están viendo, dice que lo están viendo desde allá en Máster, pues son fanáticos de ustedes. Eso va dedicado para ustedes, el mono de alambre. La gente que está viendo el programa ahorita en tele abierta no va a poder ver esta canción. La va a poder ver, digo, aquí se corta y luego se tiene que meter a YouTube, así para que también tenga vistas YouTube. ¿Cómo ves? ¿Ya has conocido la del mono de alambre? Claro que sí. Es una rola bien bonita, habla de amor hacia una pareja. O el mono de alambre, para la gente de YouTube. Gracias, señores. ¡Venga! ¡Amonos! Buenos días, señores. ¿Cómo están ustedes? Chinguen a su padre, chinguen a su padre, hombres y mujeres. Vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre. Y el que no lo baile, y el que no lo baile, que chinguen a su padre. Quiero que me inviten un trago de vino, que descansa en paz, el viejo paulino. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre. Y el que no lo baile, y el que no lo baile, que chinguen a su madre. Chinguen a su madre, chinguen a su madre, los que están bailando. Chinguen a su madre, chinguen a su madre, chinguen a su madre. El mono de alambre, y el que no lo baile, y el que no lo baile, que chinguen a su madre. Chinguen a su madre, chinguen a su madre, y el que no lo baile, que chinguen a su madre. Pinches cantineros, ya no hay quien les ladre, y a luz del máster, chinguen a su madre. Vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre, y el que no lo baile, y el que no lo baile, que chinguen a su madre. Señores, no le cambien, sigan viendo, sigan disfrutando, sus amigos de Luis y Julián Junior. Feliz Navidad a todos los que nos ven, nos apoyan. Muchas gracias por mi cumpleaños. ¡Fuerte el aplauso! ¡Feliz cumpleaños, carnal! Se te quiere, la gente está prendida, pero bueno... ¿Vamos a seguir cantando? No, vamos a hacer un corte, porque seguimos que seguir entrevistándolos, pero para que se queden picaditos, y que ustedes sigan las redes sociales de mis compadres Luis y Julián Junior, porque hace también Facebook Live, y ahí toquí. ¡Vamos, señores! No le cambien, síganse divirtiendo, sigan tomando, bailando, y cuanto madre se permita en su casa. Y por eso, amigos de Luis y Julián Junior, les dicen... Ya me voy, señores, se acabó este baile, váyanse a su casa, a chingar a su madre. Vamos a bailar, vamos a bailar, el mono de alambre, y el que no lo baile, y el que no lo baile, que chingue a su madre. ¡No se va, venga! Vamos a una pausa, pero para recordarles que interactúen con nosotros en las redes sociales, utilizando el hashtag Buenas Noches Don Femad. ¡Ya volvemos! ¡No le cambies! ¡Ya regresamos a Buenas Noches Don Femad con nuestros invitados de la noche, Luis y Julián! ¡Adelante, mole! ¡Qué hagas ajo, señores, el 25 de diciembre, y cómo no escuchar estas rolas que nos hacen! Desgraciadamente, ahorita, con el COVID, no se puede festejar como se festejaba antes. Digo, yo que soy comediante, disque, disculpad que son músicos, y pues nos contrata el público, los eventos, los toquines, las fiestas, y pues está parado todo. Pero, bueno, si salimos de esta, vamos a salir de muchas. Entonces, hay que estar echándole ganas, cara. Así va a ser, compadre. Aparte, ahorita hay que seguirle la fiesta de mi canal. No, no es fiesta, pero echarnos algo por su cumpleaños. De aquí nos vamos a hacer algo y vamos a quemar el pino, yo creo. Un recalentado. Sí, si no quemamos una estatua o algo para que nos saquen de la tele, güey, después de aquí. No, no, no. Ahí para que lo compartan, este video va a estar saliendo también en el canal de YouTube de Multimedios, que, por cierto, quiero platicar algo que se me había pasado en la entrevista. A ver. En Multimedios, bueno, hubo un tiempo cuando, en paz y descanse, tu abuelo estaba vivo, vino a ser aficionados y fue, pues revolucionó muchas cosas, carnal, porque digo, obviamente, él era él, no actuaba. Y audios, antes de los memes y antes de muchas cosas, todos los audios que se utilizaban mucho tiempo en Multimedios eran otra hamburguesita. Y el cállate baboso, ¿cómo sonó? Cállate baboso. Oye, pues está un video en YouTube, compadre, no sé quién subió ese pedazo, pero cortó fragmentos. ¿Aquí no subieron a Multimedios? No, 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 pero es un, no sé, el caso es que subieron un video, compadre, que ya, creo que ya tiene más de tres millones de views, de puros cortitos de todo lo que estuvo, y que la hamburguesita y que esto y lo otro, y está muy cabrón, y el título del video dice Las Maldiciones del Viejo Paulino. Para el que lo quiera ver. Sí, es que, es que algo que yo le comentaba a la banda y a la raza y a los que estén viendo el programa es que tu abuelo era, era él, o sea, no, no, no actuaba, no, no, o sea, y yo creo que a la gente le llamaba la atención eso, porque el programa era así, era aficionados, siempre ha estado, este, pues gente, desde Don Rómulo que estuvo, que era el que inició, pero le quedaba el programa a tu abuelo, pero yo creo que no quiso quedarse siempre, dijo, no, vengo un rato. Ya estaba malancón esa Wash, te acuerdas, ya estaba bien enfermo. Venía, compara, y muy malo, y le valía madre, y se venía así, o sea, y se ve entero. Se ve entero. Pero en esos años estuvo bien malo el penco, y acá venía, como quiera rebanarla, le valía madre. Y yo creo que por eso no continuó, yo me acuerdo que eso fue el problema, te acuerdas, perdón? Sí. Que ya no, que andaba muy malo, güey. Y, pero como quiera, digo, la verdad nos divertió mucha gente, sacó muchas cosas, yo creo que, digo, son mis amigos, pero tu abuelo le dejó esa esencia en ustedes, siguen grabando, siguen haciendo música ahorita están sacando, los he visto haciendo cosas para redes sociales, que es lo que viene para ustedes, sé que está fuerte el legado que tienen de la familia de tu abuelo, pero ustedes son grandes músicos y grandes artistas claro compadre, nosotros, ya viene un disco nuevo y vamos a grabar por ahí con una banda también, y que más vamos a hacer es que este güey no hace ni madre compadre, este güey se dedica no va a ser real, no compadre es que estamos preparando música clásica de Luis y Julián pero nuevas propuestas nuevos temas inéditos y pues viene para este año con todo, ya ves que está reviviendo la música norteña bastante, le vamos a dar por ahí, igual como empezamos ¿no le gustaría hacer cine? fíjate que esto no estaría nada malo seguir con el legado de tu abuelo, bueno yo sé que los videos si han hecho videos con historia los he visto, pero mejor una pelicula o solo que nos aventemos algo compadre, luego luego ya viste que estoy bien perro para los guiones no estaría mal seguir ese legado claro compadre, estaría estaría bien de intentarle a ver que tal los junior vamos a hacer una pelicula como las aventuras del joven paulino sí, los jóvenes del joven paulino pero no es porque estaría chido que tú salgas en una una lobo y luego tu carrera en una moto yo salgo en un buggy como choche la noche entera cada día la chica oye, a mí me va mucha risa porque te digo veía los videos y a mí salía en paz descanse la changa ¿te acuerdas? claro la changa es cierto pero mi respeto es porque el viejo paulino siempre traía el marrano más trompudo se lleva a lo mejor esas frases se quedaron en el coloquial en el pueblo en la casa en la cultura oye, fíjate que esa de la changa cuando salió fue el mono alambre el abuelo no le dijo que la pistola estaba cargada ni le dijo que iba a tirar entonces cuando salió pegó unos gritones son de verdad la reacción no fue de verdad porque no le dijo que iba a disparar y después de la abuela pa, pa, pa y valió que eso se le salió bien natural el video del mono alambre chéquenlo ahí tira unos balazos el abuelo el otro no estaba bien parado oye, sale chichas, carnal chichas en paz descanse chichas salía ¿te acuerdas aquel? esa parte que dice este es de ule y dice este es de fierro o salió en la película en la Tiburcio en la película era cabrón el viejo ahí salió que era chivero chichas era chivero ahí está también en YouTube si la quieren ver la película era cabrón el viejo y era chivero salía mucha gente trabajó con muchísimas los armeños los almada los almada con los almada trabajó también es que eran por todos los artistas en Navolkan también salió con ella con esta Rebeca Silva el video donde eso estaba como que para esos tiempos era como calcañón que llegaba la chica en el carro y ella iba por tu abuelo o sea era muy interesante tiene ese aspecto que dices tú como una chica va por el vato porque en ese entonces no sé ahorita ya con la liberación y todo pero llegaba y súbete y te me cambias y yo te aliviano sí, sí, sí luego cuando la vieja no puede prender el cabrón lo estaba fomentando a ver qué lo mantenía a ver si una vieja no se le ocurre venir por mí pero no, no, nunca no, no la abuela quieren este a lo mejor hacer cosas con algún otro grupo se han acercado yo sé que tienen muchos contactos con herederos con gente de la leyenda pero han estado platicando para hacer quieren hacer algún featuring como lo dicen una colaboración exactamente sí fíjate que hemos tratado de organizar algo pero con los puros juniors vamos a ver qué se puede lograr ¿a quién tiene contemplado? pues mi compadre Raulito Hernández es este del de pues así se llama mi compadre Raulito hijo de Raúl de los Tigres del Norte por ahí mi compadre Lalo también pues es que con mi compadre Lalo hemos tenido mil borracheras que ya hay un chingo que no sé que tú pero va a ser algo formal algo producido bien hecho con mi compadre Cheo también vamos a ver qué se puede hacer porque tú sabes que todo el mundo está ocupado pero tratar de juntarlos unos corridos del abuelo o algo así a ver si estaría chingón grabarlo así es es importante nomás decirle a la raza que pues bueno que sigan apoyando la música regional y otra cosa por ejemplo ¿les gusta a ustedes otro tipo de música que piensan de cosas como Nathanael Khan o el hip hop y eso que a veces hacen fusión con lo norteño ¿les gusta? pues digo cada quien su rollo no pues digo sí yo escucho de todo tipo de música sí escucho de música de allá digo a lo mejor no si el Nathanael sí tiene bueno tiene una que otra que me gusta a mí fíjate que yo creo compadre que es importante respetar todos los géneros yo a Nathanael por ejemplo le admiro un chingo que llegó a grabar con Bad Bunny son figuras mundiales ya totalmente y se aplaude eso cada quien su rollo estoy honesto yo no consumo esa música pero pues cada quien le anda haciendo la lucha y pues es válido es válido le ha ido muy bien y también morro está morro y eso este pues bueno ahorita la colaboración se están haciendo mucho entre el norteño acabamos de hacer una con el Jackie y con la ventaja aquí anduvo el Jackie aquí anduvo también hicimos colaboración con el Jackie con la ventaja ahí está en YouTube y con quien más también el Jackie Fest el Jackie Fest así es no pues es que hemos cantado con todo el mundo compadre se me va el rollo yo les digo una cosa los admiro mucho los aprecio tuve la oportunidad de conocer a los dos hace ya un buen de tiempo por ahí amigos en común y digo se respeta obviamente lo que están haciendo porque siguen con esa esencia yo lo que le digo a todo el público que está viendo ahorita el programa sigan que no se pierda que no se apague la lumbre que sigan esas costumbres lo vimos con la gente puedes escuchar todo lo que quieras pero cuando escuchas este tipo de música te acuerdas de tu abuelo te acuerdas de tu papá te acuerdas de donde vienes y esa es nuestra música que no queremos que se pierda compadre la misma posada que tu nos invitaste hace algunos años que fueron pues puras bandas de rock te acuerdas y este güey nos invitaste a nosotros le dijiste este iba temblando que vamos a cantar que voy a hacer yo ahí hombre que si no se van a hacer ni una canción y este pues no se va a ver que les cantamos no le dije mira vas a ver los corridos clásicos todos se los saben y Laurita Garza todo el mundo la está cantando todos los greñudos cantando Laurita Garza vengas acá para arriba señores quiero agradecerles el programa se va rápido decirles que vale Ale Teniño vente para acá comadre decirles que que este es su casa ya que vinieran y que siga el legado que siga el legado del grande Ale vengas para acá y decirles de que pues algo que le quieran decir al público ahorita en estas fechas navideñas también que se la pasen a toda madre que ojalá que hayan abierto muchos regalos y no nomás tamales que nos sigan en nuestras redes sociales Luis Julián Junior Julián Garza Junior Alex Garza también por ahí nos pueden encontrar a él que nos siga lo vamos a seguir ese día ese día cumpleaños el que me felicite ahí le devuelvo el follow o madre algo que les quieras comentar a huevo que sí me voy a echar un shot yo a lo mejor no escuchaba mucho de la música original pero ya te vi bailando sí me gusta sí pues es que soy regia me tiene que gustar obviamente ¿te acuerdas de tu jefe de tus abuelos? de la carnita asada se me antojó claro que sí ya sentía como que el olorcito de la cebollita en el asador ándale eso es la chido de la música original bueno comadre pues a toda la gente que nos acompañó que tengan una feliz navidad pásala chido felicidades a mi compadre por su cumpleaños y que no se apague la lombra esto fue buenas noches don Fema venga hasta luego y hemos llegado al final de este programa en donde estuvieron con nosotros Luis y Julián Junior que tengan feliz navidad nos vemos en la próxima en buenas noches don Fema Música ¡Suscríbete!